La mañana de este martes, 10 de septiembre, se desarrolló una reunión con los supervisores de zona y directores de las instituciones educativas del municipio de Tlaxcuapan. Como parte importante de esta reunión, la presidenta municipal, Teresa Olivares Reina, realizó su presentación formal con las autoridades educativas, así también realizó la presentación de algunos directores que integran el ayuntamiento de Tlaxcuapan. El tema central fue la logística, puntos de protección civil y seguridad programados para el desfile del 16 de septiembre del año en curso. Estando presente la presidenta maestra Teresa Olivares Reina, el comandante de seguridad pública Vidal Escamilla Canales, el director de educación y cultura Raimundo Álvarez Sánchez, la directora de turismo Patricia Hernández García y el director del deporte Raúl Reyes Uribe. Directores educativos de Tlaxcuapan mencionaron la importancia de la vialidad fuera de las escuelas y se propuso establecerse una comunicación efectiva con seguridad pública e instituciones. Al término, se acordó el apoyo y participación de instituciones educativas y gobierno municipal para desarrollar este próximo desfile de forma exitosa. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.